Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Foxit. ¿Cómo están? ¿Listos para entrenar con nosotros? Hoy se viene un capítulo muy bueno, vamos a entrenar con barras. Pero para eso vamos a llamar a una guapísima mujer, Profe de Zumba, una de las manos, nos acompaña. ¡Vale! ¡Hola, Lu! Listo para bailar, así te espero, así te espero, así te recibo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Buenísimo. Y nosotros dos estamos bien, yo creo que estamos justo para los hombres, pero quieres ver más, siempre quieres ver más. Más mujeres guapas en este capítulo, vamos a llamar a nuestras modelos. ¿Cómo están Belén y Cassandra? Buenísimo. ¿Lista para entrenar? Lista. Para bailar, a ustedes les gusta el baile, así que Vale nos tiene preparados. Así es, y lleva un poquito más de reggaetón. Me encanta perrear poquito. Eso, vamos para el Centroamérica que nos ve por allá. Eso, mira. Vamos a partir con un pasito. Adelante. Suelta un poco la cabeza. Y ahora va a ser simple, simple, doble, doble, ¿sí? Acá se complica. Un, un, dos, dos. Dos, dos. Dos, ¿sí? Simple. Simple, doble, doble. Simple. Ahora cadera, ven. Tum, pa, pa. Ah, no, está mucho. Tan, tan, tan. Hay que pasar. Pam, pam, pam. Una más. Tum, pam. Vamos, chicas. A mover las caderas. Al otro lado. Eso, eso es. Fue la malta. Suelta, suelta al lado. Eso. Ahora mira. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Agrega un poco más fuerte. Pum. Un, un, dos, dos. Dos, dos. Bajo. Ahora mira. Pum. Y ahora mira al lado. Mira acá. Eso. Y ahora. Pum. Ferreo. Da, cha, cha, cha. Arriba. Eso. Mira acá. Pum. Río. Su. Bajo. Y ahora voy. Cintura. Abajo. Abajo. Hasta abajo. Abajo. Su. Otra vez. Izquierda abajo. Eso. Las piernas. Regreso. Pa. Doble. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Doble. Simple. Simple. Ahora mira. Agarradilla. Un, dos. Pa, pa. Un, dos. Ajá. Esperá. Simple. Simple. Rodilla. 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 Simple. Simple. Simple la otra rodilla. Ahí. Eso. Simple. Simple. Raza. Más reguetón. Más reguetón. Más perreón. Vamos. Y ya quedás. Otra vez más ritmo. No.